¿Qué le pasa? ¿Qué quieres poner? ¿Qué quieres que ponga? ¿El qué quieres que ponga? Calle Nueva Calle Nueva, hombre No, de otra manera ¡Ah, Dios! ¡Dá de las maneras para abajo! Y ya me otro fumo como alfabra, mira a mí Demelo, gotón No se puede, Carlos Hay que ponerlo, Carlos Él se llama Antonio Hay que ponerlo, Carlos Porque... Matamos ¿Pero qué quieres poner? ¿Eh? ¿Qué quieres poner? A ver cuánto hay ahí Las casas de cuantos tienen, me loco Dame también monedas, que es para el falo también Para otro paquete Cinco monedas más ¿Qué vas a hacer, Tigre? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, Tigre? ¡No, no! ¿Está resfriado, Pablo? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Cuánto vale el visto? ¿Huisto es largo? ¿Tiene falo? Sí, es un falo Este es nuevo ¿Y este? ¿Y este? ¿Huisto pero no sé? Me has puesto un zumo a mí ¿Dónde está mi zumo? ¿Eh? ¿Qué es más largo? ¡Jajajaja! ¡Dame un zumo a mí, el melocotón! Otro zumo más ¡Quítate eso! ¡Quítatelo! ¿Que me quite la máscara? ¡Quítatelo! ¿Por qué? ¡Pero que sí quítatelo! Hay que ponerse esto Hay que ponérselo para los virus Está resfriado mi palo ¿Eh? ¿La has visto tú? Vamos a sentarnos aquí ¿no? ¡Ay Dios! Vamos a quitar la silla ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde se va a prender? Mira como está mi falo Está resfriado tigre ¿La calma ha ido para la mina? Ya me ha llamado, me ha dicho que está ahí Ha ido a la mina a buscarte Sí ¿La has visto tú? ¿Y qué te ha dicho? ¿Puedo tirar esto, loco? Pero tíralo ahí a la basura ¿Aquí mismo? A la papelera, claro, mira ahí, a esta papelera Y... Ahí, ya está Lleva a fuego Yona Yona ha llevado a fuego ¿Eh? Sí, sí Mira esto Mira a esta gente, las fiestas que tienen... No, otra vez a minutos pa' aquí en Carabana Otra vez, ya verás como nos fue A ver, espera, a ver si cerra el coche, Falco Ah, sí, sí, le cerra me parece, sí Vamos pa' aquí, veis Ya verás como se llenan otra vez Todos estos vecinos Se las gozan aquí pa' el verano Pero si tu coche está allá atrás Ya, ya ¿Pero hay en fuego? Mechero A ver, espera tí Cuenta Ah, Dios, no tengo Mírame el bolso Ah, Dios, no tengo Mírame el bolso Va a sentarme aquí un ratito, ¿no? Tenía fuego, ¿no? Tenía fuego, pero me la deja en el coche Trae, déjamelo, papá, compré un mechero ¿Quieres tu mechero pa' ti? No, va a comprar un mechero Compralo y ahora viene, ¿eh? Vale Va a comprar un mechero Un mechero Franco Alvear, muy buena A ver si viene el falo ahora He de comprar tabaco A ver si viene el falo ahora He de comprar tabaco Si, yo lo veo bien Si, yo lo veo bien Si, yo lo veo bien No, que va, el falo tiene sus visos Vive con su papá y su mamá Y su hermano, tiene familia Mi mascarilla es de la Muni Me la regaló mi hermano La pidió a la Muni online Y te la traen La pidió a la Muni online ¿Ya fue con tigre? Ahora fueron tigre Ya fueron donde me iba ¿A dónde te iba? Me iba a meter por los túneles ¿A dónde? A meterme por los túneles Me iba ¿A dónde? A meterme Si, tú eres más tigre Te la traen Enrique, Enrique Al Ángel a mi hermano Me meto por los túneles Y me salgo de los túneles ¿Qué túneles, Lina? Pablo, déjate ya de los túneles Y tus cosas que tienes en la cabeza ¿Has cenado? No ¿Por qué no has cenado? No No está dando la mamá ¿Quieres cenar? Te invito a ir a cenar ¿Por qué eres tigre? Mira que te ven por aquí Espera, vamos a meter a alguien Venga, vamos a meter a quien sea el primero que veamos aquí A este, venga Que te vean, ¿vale? Que te quieren ver aquí toda la peña ¿Qué te dice, loco? No sé ¿Qué? ¿No le da? ¿Se porta más contigo? No ¿No? ¿Vale a que reloj tiene? Ay, que reloj me ha ponido ¿Lo quieres para ti? Mara, mira, falillo Mira Hola, falillo Hola Mira, mamá Hola, cariño mío Qué guapa Qué guapo Hola, tía Hola, ¿cómo estás? Bien, tía, con el jona Ah, con el jona A ver el jona Dime que se ponga el jona Hola Aquí estamos Muy bien Aquí con mi falo un rato ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? Aquí es la fresquita, pero que no es fresca, que hace mucho calor Ah, bueno Estamos bien Bueno, todo bien, ¿no? Sí Bueno Os voy a poner a alguien por aquí más que lo vea el falo, ¿vale? Vale Venga Dios Ya va ¿Cuál te ha costado el reloj, loco? ¿Dato? ¿Ahora te lo doy? ¿Lo quieres? ¿Cuál te ha costado? ¿Barato? Sí ¿Tú llevas más? ¿Tú llevas más? ¿Tú llevas más? Regálamelo, loco ¿Cuál te lo doy, entonces? Sí, te lo doy ¿Sí? Espérate, déjame Regálamelo Pártelo Mira, me lo ha regalado, Lolo Vale Me lo ha regalado, Lolo Me lo ha regalado, Lolo Me lo ha regalado, Lolo ¿Sí? Sí ¿Sabes eso que eso va a cambiar? ¿Qué? No, Lolo, ¿qué dices? Un día, no, Lolo Claro, un día, un día No, Lolo, ¿suprimos? Sí ¿Qué dices, Lolo? Igual como la tumba ¿Qué la tienes que llevar? Claro La tienes que llevar Si no la lleva Se vuelve a la Claro 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 No, Lolo, ¿suprimos? Sí, sí, suprimos Ah Póntelo, póntelo a tu reloj, tigre ¿Qué hacemos? A ver, Palabina, que está ahí con el... Ayúdame, ya... Pero ahora vengo a buscar a Carmen, que se ha ido para allá No te vayas, no me haces el pecho, no, no... No te vayas, ¿cómo es esa letra? ¿Cómo es esa letra? ¿Cómo es esa letra? ¿Cómo es esa letra? No te vayas, por favor No me hable, no me hable, no me hable, no me mientas pa' ti, no me mientas que me muera, que yo no puedo vivir... Pero no me lo sé, la entera, no me lo sé ¿Por qué? No sé, de Manolo Escobá Ah, de Manolo Escobá ¿Tú sabes alguna canción del barrio? No te la sabes, ¿no? No la sabía, de dónde me lo sé ¿De dónde me lo sé? ¿De dónde me lo sé? ¿De dónde me lo sé? Ah, de mí no No, de nada Nos vemos todos, se vemos 200, se vemos el mundo del universo, se vemos los mares, se vemos los vientos, se vemos las charcas, se vemos los llanos, se vemos la lluvia, se vemos los veteranos ¿Veteranos? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, yo no! Yo quiero esta casa que yo sanctuary... ¿En la casa de Samuel? Sí, dame la montilla. Pues díselo, ¿qué tal de él? ¿A ti te la dan? ¿Para qué? Yo no, para una melano. Ah, ¿para ti? Sí. A ver. ¿Para hasta a mí yo no? Sí, luego se lo digo yo. Que sí, luego se lo digo yo. A ver, yo luego se lo digo a Samuel. ¿Y yo no? Mm-hmm. Pues ya para tener visto, yo para la rosa. Saluda a la rosa melano, Falo, que te está viendo. Dile que meta el Juanlu. ¿Quién es? ¿El Juanlu está por aquí? A ver, a ver si cantan los dos, venga. Juanlu, han de ciñelas por aquí. Manda la solicitud, que te va a cantar a medias con el falo. Ay, yo me deje solo yo. No, no, espérate, tranquilo. ¿Qué te pasa, yo, hermano? Nada, ¿qué me va a pasar? Nada, pija. A ver. Es que tengo la radio, mi vida de la rosa, me canto en eso. ¿Qué me hace, hermano? ¿Qué me hace, hermano? Sí, me cago en la gente, me cago en la gente, me cago en la gente. Por la rosa que tiene, me cago en la gente. Claro, tranquilo. Sí, me tengo la radio, mami, a mí, ¿no? Cuando acabas de levantarme, yo no... Pero tú pasas de esos rollos, tú pasas de esa gente. Yo acabo de levantarme, yo no. Bueno, pues tranquilo. No, te pego una puñalaga, te pego otra puñala y te pego otra puñala. Tú no hagas caso de eso, no te paranoyes con eso. No, pasa de esos rollos. Cuidarte de todo. Tengo que avisar. Y yo voy a morir así como si y así me muero. ¿Qué vas a morir tú? Cállate ya. Me muero, yo no me muero. ¿Cómo te vas a morir? De un torrado y seguro que yo me muero. Cállate ya. De un torrado. ¿Qué te vas a morir tú? Que no paran, no paran. Bueno, tú estás a tu rollo. Sí, a mi rollo. Tú tranquilo, vieja. Y una cosa que para el dinero me la rompe. ¿La moto te la han roto? Me la he rompido. ¿Quién? El cortón ese de mierda. O sea, tú un niño chiquitillo. No pasa nada. La roto, la roto. No pasa nada, déjalo. Tú un niño chiquitillo. Quédate que no va ya. ¿No va? ¿Quién la tiene la moto? Yo. Para la casa. Pues mañana la bajamos y la arreglamos. ¿Sí? Una es verdad. Que sí. Mañana por la tarde cuando baje para aquí la arreglamos. ¿Y yo no? Sí. ¿Cómo, yo no? Pues la llevamos al taller, que ahora te la arregles. ¿Sí? Sí. Yo no aguanta, hombre. Aguanta. Llévate este zumo, Pablo. Un poco de gracia. Llévate este zumo. Que está sin abrir. Tiene que morir. ¿Quieres este zumo? Pero que no paran. Voy a dejar esto porque está un poquito rayado. Que te quieren ver aquí toda la peña. ¿No dice nada? ¿Te dice loco? No sé. ¿Qué? A ver. ¿Por qué me ha contido? No. ¿No? ¿Verdad que reloj, Chelo? Ay, que reloj me ha ponido. Guapo. ¿Lo quieres para ti? Mara, mira. Falillo. Mira. Hola, Falillo. Hola. Hola. Mira, Mara. ¡Falillo! Hola, cariño mío. Hola, papá. Hola, papá, ven acá. ¡Qué guapo! Hola, tía. Hola, ¿cómo estás? Bien, tía, con el Jona. Ah, con el Jona. A ver el Jona. Dime que se ponga el Jona. Hola. Aquí estamos. Muy bien. Aquí con mi falo un rato. ¿Y qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? Aquí es la fresquita, pero que no es fresca, que hace mucho calor. Ah, bueno. Estamos bien. Bueno, todo bien, ¿no? Sí. Bueno. Pues voy a poner a alguien por aquí más que lo vea el falo, ¿vale? Vale. Venga, adiós. Ya va. ¿Cuánto ha costado el reloj, loco? Dato, ahora te lo doy. ¿Lo quieres? ¿Cuánto ha costado? ¿Barato? Sí. ¿Tú llevas más? ¿Tú llevas más? Te vas más, te regálamelo, loco, a tu huevo, entonces... Sí, te lo doy. ¿Sí? Espérate, bájame. Regálamelo. Pártelo. Un momento. Mira, me lo ha regalado, Lolo. Vale. Me lo ha regalado, Lolo. No, no, no. Me lo ha regalado, Lolo. Me lo ha regalado, Lolo. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sabes? Se empiezo a cambiar. ¿Sí? ¿Sí? En toda... En toda... En toda... En toda... En toda... No, Lolo, ¿qué dices? Un día, ¿no, Lolo? Cabo, un día, un día. ¿No, Lolo, lo suprimos? Sí. ¿Qué dices, Lolo? Igual como la tumba, que la tiene que llevar? Claro. La tiene que llevar, si no la lleva, se vuelve a la... Claro. 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 ¿No, Lolo, suprimos? Sí, suprimos. Ajá. Póntelo, póntelo a tu reloj, tigre. ¿Qué hacemos? A ver, Palabina, que está ahí con el... Ay, yo te voy allá. Ahora vengo a buscar a Carmen, que se ha ido para allá. No te vayas, no me has despecho, no, no. No te vayas, no me has despecho. Acabo de salir atrás, Salo. ¿Eh? Salo. ¿Cómo se ha leído ahí? Que no te vayas. No te vayas, por favor. No me... ¿Cómo era? No me hables, no me hables. No me mientas fácil. No me mientas que me muera, que yo no puedo vivir. Pero no me lo sé, la entera. Ah. La entera no me lo sé. ¿Por qué? No sabía de Manolo Escobar. Ah, de Manolo Escobar. Sí. ¿Tú sabes alguna canción del barrio? No te la sabes, ¿no? Me la sabía de Manolo Escobar. ¿Negojero? ¿Negojero? ¿Negojero, sí? Alí mismo. Somos dos, somos doscientos, somos el mundo, del universo, somos los mares, somos los vientos, somos las charcas, somos los llanos, somos la lluvia, somos los veteranos. ¡Dale, dale, dale! Sí señor, dale. Dale. Yo quiero esta casa que lleva hasta el muro. ¿En la casa de Samuel? Sí, dame la montilla. Pues díselo que te la de. Que a ti te la dan, ¿para qué? Yo no, para una melano. Ah, ¿para ti? Sí. ¿Para hasta mi y yo no? Sí, luego se lo digo yo. ¿Para que es verdad? Sí, luego se lo digo yo. ¿Y yo no? Sí, yo no. Saluda a la Rosa Melano, para lo que te está viendo. Dile que meta el Juanlu. No hay dos pesquitos, no hay. ¿El Juanlu está por aquí? A ver, a ver si cantan los dos, venga. Juanlu, andes ciñelas, por aquí. Manda la solicitud. Que te va a cantar a verías con el falo. Ay, yo me deje solo yo. No, no, espérate, tranquilo. ¿Qué te pasa? Nada, ¿eh? ¿Qué me va a pasar? Nada, pija. A ver, es que tengo la radio. Estoy guiita de rollo. No me canto mucho. Que me estoy de mal. Que me estoy de mal. Que me estoy de... Me queme. Que me queme. Es la que me queme. Que me queme. Que me queme, que me queme. Que yo me queme, que me queme. Que la rota que estoy de metada. Me queme. A ver, tranquilo. Si me queme, ¿no? Pero tú pasas de esos rollos, tú pasas de esa gente. Yo acabo de levantarme, yo no. Bueno, pues tranquilo. Te pego una puñalada y te pego otra puñalada. Tú no hagas caso de eso, no te paranoyes con eso. No. No, pasas de esos rollos. Cuidarte de todo, estoy cansado. Me voy a morir así como si así me muero. Qué vas a morir tú, cállate ya. Me muero, yo no me muero. ¿Cómo te vas a morir? De un torreco y seguro que yo muero. Cállate ya. Que te vas a morir tú. Que no paran, no paran. Bueno, tú estás a tu rollo. Sí, a mi rollo. Tú tranquilo vieja. Si una cosa que vale dinero me la rompe. ¿La moto te la han roto? Me la he rompido. ¿Quién? El cortón no es de mierda. Ah, que un niño chiquitillo. No pasa nada. No pasa nada, déjalo, que un niño chiquitillo. Tiene que no va ya. ¿No va? ¿Quién la tiene la moto? Yo. Para la casa. Pues mañana la bajamos y la arreglamos. ¿Sí? Una verdad. Que sí. Mañana por la tarde cuando baje para aquí la arreglamos. ¿Y yo no? Sí. ¿Cómo? Yo no. Pues la llevamos ayer que ahora te la arreglen. ¿Sí? Sí. No aguanta, hombre. Uy... Aguanta el... Diélete este zumo, Pablo. Vamos a ver. Diélete este zumo. Que está sin abrir. Tem que morir. ¿Quiere este zumo? Pero que no paran... No, 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 no.